¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Hoy un nuevo vídeo, una nueva reacción. Seguimos cumpliendo órdenes a la gente de España. Hoy traemos un videíto donde vamos a reaccionar a un top de 5 victorias de España contra Francia. A nivel histórico estos dos países siempre han tenido su conflicto, ¿no? Más que todo en la antigüedad, ¿no? Ahorita ya son países muy aliados. Ya saben señores, suscríbanse al canal. Es un favor que les pido porque de un 100% el 70% de personas que ven mis vídeos no están suscritos al canal. Entonces, les pido el favor que se suscriban y activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Y YouTube les informe cada vez que subo contenido, muchachos. Así que arranquemos. Bueno, parceros, iniciamos esta reacción. Ya saben que ahí en la descripción del vídeo les dejo el link principal y el link al canal para que vayan y dejen su apoyo, muchachos. España, dos países vecinos que se han estado dando de leches durante cientos de años. Quizás esto no se estudia demasiado en los colegios, pero los de la baguette y el croissant han mordido el polvo en multitud de ocasiones contra las fuerzas españolas. Por ello, y para recordar a toda la comunidad hispanohablante tan gloriosos hechos, es hora de recordar el top 5 con las mayores victorias militares de España sobre Francia. Les digo una vez, muchachos, nunca he escuchado este tipo de historias. Realmente, vuelvo y repito, aquí en esta parte del mundo la desconocemos totalmente, ¿no? Totalmente. Aquí no nos enseñan eso. Entonces, vamos a ver en esta reacción cuáles son esas victorias que España siempre ha tenido sobre Francia. 5. La batalla de Bailén. Comenzamos con el número 5. Nos vamos a la guerra de la independencia. En ella, España está siendo invadida por los ejércitos de Napoleón Bonaparte, que se habían aprovechado del ridículo papel de Fernando VII y Carlos IV al frente del país. No obstante, la conquista no estaba siendo nada fácil, y algunas ciudades como Zaragoza estaban resistiendo heroicamente ante los ataques franceses. Las guerrillas españolas hacen estragos y desmoralizan constantemente a las huestes francesas, pero es en Bailén donde el ejército napoleónico sufre su primera derrota. Allí, ayudados por la población civil, que no duda en llevar agua al campo de batalla para refrigerar a los cañones españoles e hidratar a los soldados, las tropas españolas consiguen aguantar todas las embestidas francesas hasta que finalmente el calor de las balas y la bayoneta pudieron con los franceses. La batalla causó más de 2.500 bajas en el ejército napoleónico y España capturó a más de 17.000 prisioneros, mientras que las bajas españolas apenas llegaron a 1.000. Como curiosidad, hay que resaltar que los prisioneros franceses durante la Guerra de la Independencia Española eran llevados a la isla de Cabrera, que fue utilizada como prisión natural. Al acabar la guerra, debido a la falta de provisiones, tan solo quedaban vivos la mitad de los prisioneros. 4. Bueno muchachos, detengo el video porque nunca he escuchado esta historia y básicamente esta historia nos demuestra que el ejército de Napoleón no era el ejército indestructible como nos lo hacen creer en la historia, ¿no? Porque aquí en la historia universal nos han hecho creer de que el ejército napoleónico ha sido uno de los ejércitos, mejor dicho, que por donde pasaban no los derrotaba nadie, ¿no? Pero aquí vemos que es realmente todo lo contrario, ¿no? Que tuvieron muchas derrotas militares significativas, ¿no? Interesante esa batalla, muchachos. Sigamos con la otra. La Batalla de San Quintín. En esta victoria fue cuando los tercios españoles alcanzaron su excelencia, el culmen de los tercios, la heroica unidad española. Ocurrió en 1557 y sería conocida como la Batalla de San Quintín. Después de que Francia invadiera el reino de Nápoles, Felipe II ordenó a las tropas imperiales que se encontraban en los Países Bajos españoles invadir Francia. El objetivo era la ciudad de San Quintín. Los franceses, al mando de Montmorency, subestimaron a los españoles y sus mandos tomaron decisiones incomprensibles, exponiéndose una barbaridad. Las fuerzas españolas, entre las que destacaba el tercio de Saboya, consiguieron atacar a los franceses por dos frentes. Durante la batalla, el confiado ejército francés de 30.000 hombres hizo el ridículo ante un ejército español de apenas 12.000. Las 25.000 bajas del bando francés contrastan con las 500 del bando español. 25.000 bajas, huevón. O sea, básicamente aniquilaron ese ejército. ¿Qué podrían estar pensando los comandantes franceses en esa época? A ver, yo les soy sincero, muchachos. A nivel histórico, Francia no es que sea muy relevante militarmente, ¿no? No ha sido muy relevante militarmente. De pronto uno conoce el tema de Napoleón. O sea, ha sido como que lo más relevante a nivel militar, ¿no? Francia había sido una vez más derrotada y humillada, y casi un millar de nobles fueron hechos prisioneros. En honor a la victoria, en San Quintín se construyó el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que fue dedicado a San Lorenzo porque era el santo del día de la victoria. A pesar de que, tras la victoria, las tropas imperiales podían haber tomado París sin dificultades, Felipe II decidió ser prudente y no marchar sobre la capital francesa. La humillante derrota, sufrida por el ejército francés a manos de los tercios españoles en la batalla de San Quintín, había dañado moralmente a toda Francia y en especial a su rey Enrique II, quien estaba profundamente rabioso y con sed de venganza. Así que el monarca francés reclutó un año después un ejército que reemplazase al que quedó prácticamente destrozado en San Quintín. Tras la toma del puerto de Calais a los ingleses, el nuevo ejército francés formado por 12.000 infantes y 2.000 unidades de caballería, a cuyo mando estaba el duque de Terms, comienza sus operaciones invadiendo Flandes y saqueando sin miramientos las ciudades de Dunkerque y Newport. Este ejército se acercaba peligrosamente a Bruselas, por lo que el rey Felipe II, rey de España, pronto reunió otro ejército que parase los pies a los franceses. El conde de Gmont, también al mando de las tropas en San Quintín, fue el designado para comandar la nueva tropa compuesta por 15.000 infantes y 3.000 caballeros. Su objetivo era, claro, salir al encuentro de los franceses y darles muerte o al menos hacerles retroceder a su país. Las fuerzas españolas se encontraron con las tropas francesas a orillas del río A y a las puertas de la ciudad de Gravelinas. Confiados y decididos, los franceses esperaban una fácil victoria, siendo la primera a encargar la caballería francesa. A la carga de la caballería francesa respondió la española, que no lucharía sola. Los arcabuceros españoles, los mejores del mundo entero, abrieron enseguida fuego contra la confiada caballería francesa, destrozándola con suma facilidad. Finalmente los franceses se tuvieron que batir en retirada, siendo todos ellos presa fácil para los jinetes ibéricos. Tan solo 1.500 de los 14.000 franceses lograron escapar. Disculpenme en el madrazo, pero es que de 14.000, 1.500 muchachos. Demasiada gente, ¿no? Demasiada gente. Vuelvo y repito, ¿no? ¿Qué estarían pensando en esa época? Esa gente que estaba liderando ese tipo de batallas, ¿no? E incluso el propio duque de Terms fue capturado. Para España, el resultado de la batalla no pudo ser mejor. Ya no solo había destrozado a las tropas francesas sufriendo tan solo 300 bajas, sino que además el botín de guerra era cuanto menos copioso. Además, la batalla llevó a la firma del Tratado de Paz de Cato Cambresis en 1559, que supondría el fin de la guerra. Tan importante fue esta batalla que la paz con Francia conllevó el matrimonio del mismísimo Felipe II con la hija del monarca francés. 2. La Batalla de Pavia. Una victoria que atemorizaría a todas las naciones europeas. Una aplastante humillación sin paliativo sobre Francia que acabaría con el rey Francisco I hecho prisionero en manos españolas. Hoy siempre es buen día para recordar la Batalla de Pavia, que avisaba a Europa de que España había llegado para dominarla. Sucedió en tiempos de Carlos I, concretamente en el 1525. Un ejército francés de 32.000 hombres y 50 cañones había sitiado en Pavia a un ejército imperial de 6.400 hombres. Comandados por Antonio de Leiva, los defensores resistieron a pesar del hambre y las enfermedades. Fue entonces, en el momento en el que los defensores ya no aguantaban más, cuando un ejército formado por 22.000 infantes, 2.300 jinetes y 17 cañones aparece para socorrer Pavia y librarla del asedio galo. Fue entonces cuando el rey Francisco I ordena una carga de su caballería pesada, la mejor del mundo. Sin embargo, esta se da de bruces contra las picas y los arcabuceros españoles que dieron buena cuenta de ellos. Fue entonces cuando los propios sitiados salen de las murallas para apoyar la embestida española y destrozar al ejército francés. Los franceses perderían 13.000 hombres por los 1.500 que perdió España. El rey francés fue apresado, enviado a Madrid y la guerra finiquitada a favor de España. Y por último tenemos el número 1, la batalla de Vitoria. ¿Y qué pasó con el rey? Pregunta. Pregunta gente. Gente de España que conocen estas historias a la perfección. ¿Qué pasó con el rey? No creo que lo han dado de baja, ¿no? Bueno, y esa es la pregunta, ¿no? Si usted cogía un rey, ¿por qué no lo mataba de una vez? ¿Para qué dejaba la culebra usted ahí viva? Muchachos, por favor los leo ahí en la cajita de comentarios. Ya saben, hay en la cajita de comentarios. Sigamos ahí con la última, la batalla de Vitoria. Hay unas que no he traído al canal todavía que las iré trayendo con el tiempo, muchachos. Y las iremos reaccionando poco a poco. Tras tres años de guerra de la independencia, la situación en España comienza a ser favorable. Napoleón ha visto mermadas sus fuerzas tanto en España como en su fatal campaña de Rusia. Desde Cádiz, las tropas aliadas formadas por españoles, ingleses y portugueses comenzaron con éxito su particular reconquista, haciendo huir a José Bonaparte de Madrid a Vitoria, donde concentró la mayoría de las fuerzas que le quedaban. En total, 64.600 hombres y 153 cañones. Por parte aliada lucharían 78.000 hombres, de los cuales 10.000 eran pura caballería. Dividido en cuatro columnas, el ejército aliado cae sobre el francés con una inusitada furia. Tras una encarnizada lucha, las defensas francesas se rompen y empieza a cundir el pánico entre la tropa Gala, que inició, como es normal en estos casos, una retirada muy desorganizada hacia territorio francés. Aquellos soldados que pudieron escapar dejaron tras de sí un reguero de sangre y muerte. Más de 15.000 bajas entre muertos y heridos y un montón de prisioneros. Habrían sido más si las fuerzas aliadas no se hubiesen desorganizado para coger bienes franceses como Botín. José Bonaparte tuvo que poner pies en polvorosa en cuanto vio a un grupo de usares ingleses dirigirse hacia él, perdiendo todo el tesoro español que se llevaba a Francia, entre las que figuraban numerosas obras de arte. Muchas de ellas luego fueron regaladas por Fernando VII a Wellington tras la guerra y actualmente están expuestas en el Museo de Este. La consecuencia más notable de esta victoria no fue solo la recuperación de tanto arte y riqueza española, sino la entrada de Austria en la guerra contra Francia, ya que Austria pudo comprobar que la fuerza de Francia ya no era la de años atrás. Como curiosidad, decir que la victoria en la batalla de Victoria fue tan importante que Lübit van Beethoven compuso una pieza llamada Wellington Sieg en honor a esta. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que esto sirva para subir un poco el ánimo. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Bueno, comandos, cinco historias muy interesantes, cinco batallas determinantes para el mundo inclusive. O sea, no solo fueron batallas determinantes para España, sino determinantes a nivel mundial. Muy, muy interesante muchachos, vuelvo y repito, no las conocía, totalmente desconocías para esta parte del mundo, pero que de cierta manera son historia nuestra, yo siempre le he dicho a ustedes, indiferentemente o independientemente o indirectamente de lo que estemos viviendo actualmente. Son historias que de algún momento de nuestra historia, valga la redundancia, fueron de nosotros también muchachos. Gracias por la recomendación del vídeo, ya saben muchachos, suscríbanse al canal, dejen el like de una vez, dejen el like y nos estamos viendo yendo en un próximo vídeo. Comandos, chao.